La está viendo, entonces, para que se la conteste. Pasó una experiencia ella en su iglesia, que su párraco les dijo al pueblo que escriban sus pecados en un papel, que los apunten todos sus pecados y que se lo entreguen a él, que él los va a quemar. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿pero los leyó? Y dijo, no, así como los apunta, así la gente se lo entrega, él los tomó y los quemó, y ya pueden todos comulgar. ¿Pero les dio la absolución? No, no sé, mi hermana fue. Eso fue lo que me preguntaron. Si les dio la absolución, los pecados le quedan perdonados. Solamente hay una cosa. Hay una cosa que ciertamente la persona ahí al escribirlo, pues se desahoga y Dios lo conoce, y va a sacerdotes y no, si, se puede hacer en un momento donde hay muchas personas, mucha gente y hay un solo sacerdote. Y esto es válido si la persona verdaderamente hizo un buen examen de conciencia, si verdaderamente está arrepentido, y si el sacerdote da la absolución, los pecados le quedan perdonados. Pero lo malo sería que el sacerdote lo haga como un hábito y que todo el tiempo lo esté haciendo para no confesar. Porque le está privando a la gente de liberarse y de tener una orientación, un consejo también. Porque ciertamente que tiene que existir allí el arrepentimiento. Más acompañado, ha expresado el pecado allí y lo lleva ante el sacerdote de una manera. Y Dios conoce ese pecado y el sacerdote de parte de Dios le da la absolución. Pero si se acostumbra en eso, solamente puede quedar en robarle a la persona la oportunidad de tener una orientación, un consejo, o de sacarlo más plenamente, ese pecado. Pero si le da la absolución, sí. Ahora, eso se presta, a veces hay problemas porque le dicen a todo mundo, todo mundo lo puede hacer, y a todo mundo le doy la absolución. Y la iglesia dice, hay casos donde hay personas que no están dispuestas a cambiar. Por ejemplo, cuando usted y a mí nos enseñaron el catecismo, dice, para una buena confesión, examen de conciencia. Esa persona puede ser que lo hizo. Dolor de haber pecado, puede ser que lo hizo. Propósito de enmienda. El propósito de enmienda significa, si yo estoy viviendo arrejuntado, ¿tiene el propósito de casarse? No. ¿Tiene el propósito de separarse? No. ¿Dónde está el propósito de enmienda? No hay. Entonces, es por eso que la iglesia dice, el que está rejuntado no puede confesarse, o no puede recibir el perdón. Puede llegar a hablar con el sacerdote y expresarle, pero dale la absolución. Ahora, el sacerdote le da la absolución. Pues si le da la absolución, el pecado queda perdonado. Viene anoche cuando se acueste con el marido. Entonces, ¿qué quedamos? Es ponerle un vestido blanco a un cerdo y tirarlo a la cochinera para que se revuelque. Entonces, la idea sería que haya el propósito de la enmienda y realmente allí la persona, entonces la iglesia dice, puede recibir la absolución y puede comunicar. Eso, ok, mamá, ya quedó contestada. Ahora, a mí, la que nos pasó y nos pasó con mi mamá también junto conmigo, fuimos a misa, y eso fue aquí, no fue en Tijuana. Fuimos a misa y el sacerdote, cuando estaba a punto de dar la comunión, les dijo a todas las personas, acérquense todos a comulgar. Mi mamá estaba en fila para confesarse, pero no alcanzó. Y entonces dijo él, acérquense todos a comulgar, porque hoy todos pueden comulgar. Y mi mamá volteó y me dijo, oye, pero yo no me confesé, no alcancé. Y le dije, pues mamá, pues yo no sé, el padre está diciendo que va. Bueno, yo se lo dejo a, si usted se siente a gusto de acercarse, ¿verdad? No sé los pecados que traiga. Él está diciendo eso, pero las dos nos quedamos así de, no nos sentimos tan a gusto. Bueno, yo ya estaba confesada, pero no nos sentimos muy a gusto. Entonces dijo mi mamá, pues tengo que pensarla, pero se me hace muy difícil que nomás nos diga, vénganse, arrímense todos, vengan todos, tomen la comunión. La Santa Madre Iglesia Católica enseña que hay momentos donde la persona no se ha podido confesar, por ahí que oye circunstancias, y va a la misa, y si quiere comulgar debe hacer un examen de conciencia, para eso está el acto de contrición, de pide perdón al Señor, se prepara a través de la lectura, y puede comulgar, y diciendo al Señor, el día más cercano, cuando yo obtenga la oportunidad, me voy a confesar, hago un propósito de confesarme lo más antes posible, y puedo comulgar. En casos donde no ha podido confesarse, ¿verdad? Eso lo permite la Santa Madre Iglesia. No debe ser lo normal, lo normal es que usted, pero hay momentos donde usted lo puede hacer, y hay excepciones, y se puede hacer. Y para eso está también el acto de contrición, antes para pedirle perdón. Pero, eso, la persona tiene que haberse preparado antes. Si yo, sacerdote, le digo en un momento de comulgar, todos pueden venir a comulgar, y usted no se ha preparado, yo estoy cometiendo un error. Porque si, qué sé yo, si usted lo hizo o no lo hizo. Está bien que yo diga, al comienzo, bueno, este, vamos a ver los que no están viviendo rejuntados, los que no están viviendo en la adulteria, los que no pudieron confesarse, pues vamos a prepararnos, y le ayuda a prepararse, para que comulguen, entonces, cuando pueda se confiesa, eso sería otra cosa. Pero si dice, todos vamos a comulgar, todos los que estén dentro de la iglesia, pero ahí hay concubinos, ahí hay adulteros, no me importa. Entonces, San Juan capítulo 13, versículo 26, nos viene a decir que, que ya es, que es un error. ¿Y dónde está el error? ¿Por qué la iglesia enseña que esa persona, si no está, diríamos, casada, no debe comulgar, cuál es el problema? Ya tiene 13, lea 26, a ver de qué trata, para ver qué es. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Después que comió el pan eucarístico, Satanás entró en él. Que para otros, es salvación. ¿Cuál es el problema de Judas? Que no había, no había el propósito de la enmienda. No había el propósito de la enmienda. Entonces, cuando un sacerdote le dice, todo puede venir a comulgar, pero yo estoy viviendo arrejuntado, no importa, vente a comulgar. La responsabilidad es grande. Si recibe y no hay ese propósito de querer arreglar su vida, tras el bocado entra Satanás. ¿Por qué la iglesia dice, hay personas que no pueden comulgar? No por maldad. Y yo soy sacerdote, y sé que usted vive arrejuntado con él. Y yo los conozco, y yo los conozco, porque son de mi parroquia. Y resulta que usted viene y hace la fila para comulgar, yo no le puedo negar la comunión. Yo no se la puedo negar, yo tengo que dársela. Después le jalo las orejas, ¿por qué usted vino a comulgar? Pero yo no se la puedo negar. Porque la iglesia dice, no debería ir a comulgar, no debería ir a comulgar. Si usted va a comulgar, yo no se la puedo negar, tome. ¿Jesús le negó la comunión a Judas? No. No, se la dio. Pero cuando lo comió, entró Satanás. Entonces la iglesia le dice, yo no se la niego. Usted está viviendo así, yo se la doy. Ahora, el sacerdote no le puede decir, venga y comulgue, no importa así como esté. Es un error del sacerdote. Cuando esté sacerdote, no lo haga. Ok, voy a acordar de eso. Pero entonces, que quede claro, si hay momentos donde usted puede, desde antes de la misa, decir, bueno, señor, aprovechar, incluso desde la casa, dar un arrepentimiento, señor, y puede hacer el acto de contrición y puede comulgar, y después me confieso. Esto lo puede hacer. Si no está viviendo, en concubinato. Si no está viviendo, con otra pareja, que no sea la suya. Ahora, a él, la iglesia lo permite. Pero, cuando ya no es así, no, y mucho menos, que sin que la persona se haya preparado, venga y va a comulgar. Incluso, usted puede ser que haya confesado, se confesó hoy. Pero, usted pasó la lectura dormida, el acto de condición ni cuentas de Dios, y llegó y le dice el cura, vengase a comulgar, y usted pasa a comulgar, aunque usted se haya confesado hoy mismo, no debería recibir la comunión. Porque el que dice Pablo, en 2 Corintios, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, el que coma sin darse cuenta de que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, se traga y bebe su propia condenación. Entonces, hay que estar bien preparado. Entonces, cuando llegan tarde a misa, las personas que van llegando, ya cuando están consagrando, y de todos modos se arriman, ¿es malo? Es malo. Entonces, si les vale la misa, ¿verdad? Porque preguntan, si me vale la misa, si no, es que es algo mexicano. Padre, no llegué a la primera lectura, llegué a la segunda, o llegué hasta la humilidad, pero ¿me vale la misa? Normalmente, la iglesia dice que tenemos que oír misa completa. Entera. 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 Otra cosa sería que usted, a lo mejor no puede, a lo mejor vamos a suponer, el tráfico lo agarró y no pudo llegar y no tenía otra misa, y resulta que usted, antes de ir a misa, tiene la costumbre de leer la palabra de Dios, la primera lectura del Salmo, la segunda lectura del Evangelio, y usted lo hizo. Y llegó y ya habían leído la segunda lectura. Ya había pasado la segunda lectura. Y usted ya hizo su examen de conciencia en su casa. Podría ser, pero como no es lo común, y nadie lo va a hacer, entonces es un problema. Entonces es mejor, no hay problema, asisto a la misa, ahí, no comulgo, pero estuve un ratito. ¿Verdad? No llegué tarde, porque yo estaba por pereza. Llegué tarde, pero no comulgo, porque no estoy preparado. Y debo, dice, segunda, primera de Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere, cualquiera, esté preparado, se haya confesado hoy o mañana, hoy o ayer, no importa. De manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo, y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, aquí está el secreto, sin discernir, el cuerpo del Señor, o sea, sin estar convencido plenamente, sin haber hecho el ejercicio de fe, de creer que ahí está Cristo, no puede recibir la comunión. Entonces, llegar a comulgar, por comulgar, no es. Es mejor, que usted se quede tranquilo, y no comulgue, y comulgue el otro domingo. Pero, ahí, no debería comulgar, porque no, está consciente, no está preparado, para recibir al Señor. Y lo va a recibir, indignamente. ¿Qué es exactamente, lo que los niños, está pasando ahorita en la catequesis? Los niños de primera comunión, ¿por qué hacen la primera y última comunión? Porque ellos no saben, lo que están recibiendo. Y entonces les sirve, siga, siga, mire, mire, ahí está escrito, siga. 28, 29. 28, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿De qué sigue? ¿De qué sigue? Por lo cual, hay muchos enfermos, hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros, y debilitados, entre vosotros, y muchos duermen. muchos duermen, muchos han muertos ya, ya ni van a misa, ya ni quieren ir a misa, ya ni saben para qué ya, unos enfermos, que no saben ni para dónde ir, si para evangélicos, o para católicos, van para allí, van para acá, otros débiles, desganados, y otros muertos, ya no van a misa. Y eso está pasando. Otra preguntita.